Con Héctor Popa vamos a hablar largo y tendido sobre el polémico tema de la eliminación del Ministerio de la Mujer y la creación del Ministerio de la Vivienda. ¿Por qué tenemos que eliminar uno para darle vida al otro? Héctor Popa. El Ministerio de la Familia. Nosotros somos abanderados porque se ha creado el Ministerio de la Familia a propósito de esta violencia que vemos en nuestra sociedad, que los atracadores, que las vulgaridades, que la violencia de género, entre una serie de males que están afectando a la República Dominicana. Desde nuestro punto de vista, esto viene por la descomposición de la célula principal de las sociedades, que es la familia. Entonces nosotros estamos promoviendo que sea creado por ley el Ministerio de la Familia. Pero hay un tema, y es que este Ministerio no puede existir mientras exista el Ministerio de la Mujer. Yo tengo y mantengo un postulado de que el Ministerio de la Mujer es inconstitucional, porque la Constitución, en su artículo 39, establece igualdad de género ante la ley. Entonces, como es una ley, la 86-99 que crea este ministerio, entra ahí en la inconstitucionalidad porque no existe, por ejemplo, un Ministerio de los Hombres. Entonces, ahí entra el problema de la inconstitucionalidad del Ministerio de la Mujer con la Constitución. Tú has tenido la oportunidad, como candidato que eres a diputado por la Fuerza del Pueblo, de conversar este tema, esta inquietud tuya, escalarla más arriba, conocer si, por ejemplo, incluso el doctor Leonel Fernández ha reaccionado a la misma. Te lo digo porque me da la impresión de que el expresidente Fernández, la línea que él lleva va en dirección totalmente opuesta a la tuya. Sí, realmente, pese a que yo soy miembro de la Fuerza del Pueblo, soy una persona con un accional propio, sigue ciertos lineamientos propios. Sin embargo, yo sé que Leonel no tendría problemas en respetar eso. Sí, es correcto, es correcto. Es un partido bastante democrático. De hecho, en el tiempo que se creó el Ministerio de la Mujer, era necesario, a pesar del tema que tiene con la Constitución. Pero ya en estos tiempos es innecesario, por muchísimas variables que puedo citar aquí. Por ejemplo, la Constitución dice que la única diferencia que debe haber entre hombre y mujer es la emanada de sus talentos. Entonces, cuando usted tiene un ministerio del cual se extrae fondo del erario público para beneficiar a un género y al otro no, ya eso entra dentro de la inconstitucionalidad, porque usted está dando privilegio a un sexo y al otro no. Yo agregaría que esto, mirando a la cámara, que esto incluso fomenta la mediocridad. Porque cuando un individuo, sea mujer u hombre, sabe que tiene ya garantizada una cuota de poder, una cuota de influencia pública por el simple hecho de su dote biológica, pues ya usted está eliminando todo lo que tiene que ver con el aspecto psicológico que lleva a esa persona a esforzarse para dar más y hacer la diferencia en aras de ganarse ese puesto. Es correcto, es correcto. De hecho, aquí hay una irresponsabilidad tan grande por parte del Estado que ha sido, se ha dado durante muchísimos años, en el sentido que las estadísticas relacionadas al sexo masculino no son recolectadas, vamos a decir así. Por ejemplo, sí sabemos que todos los años hay mujeres asesinadas por hombres y hay estadísticas de eso, pero no hay estadísticas de hombres asesinados por mujeres. Y hay hombres asesinados por mujeres, muchos, y lo puedo demostrar. ¿Tú tienes esas estadísticas? Sí, las estadísticas como tal no existen, por eso que yo digo que hay una responsabilidad por parte del Estado en ese sentido de no recopilar esas informaciones para tener una variable y sacar un promedio de qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué es si yo tengo almacenado todas las noticias que llegan a salir en el periódico de cuando suceden esos casos? O sea, tus pruebas son la documentación producto de las noticias que se publican en los medios de cuando una mujer le arrebata violentamente la vida a un hombre. A un hombre, correcto. Y dice que son muchos. Y son muchos, entonces ahí es donde yo digo, si esto es lo que llega a salir en la prensa, imagínense lo que no sale, pero es una irresponsabilidad grande por parte del Estado que estos casos no sean estadísticamente contabilizados cuando se trata del género masculino. Yo aquí no quiero armar una guerra de sexo, simplemente estoy mostrando el otro lado de la cara de la moneda que no se dice, que no se habla, porque hay una discriminación hacia el género masculino tan fuerte que trasciende hasta a los niños. Por ejemplo, desde el mismo Ministerio de la Mujer se firmó un acuerdo con el CTC. ¿Qué es el CTC? El CTC es el Centro Tecnológico Comunitario en el cual iban a impartir formación a mujeres y niñas exclusivamente. Entonces tú me estás excluyendo hasta a los niños del género masculino y me estás favoreciendo, por ejemplo, a estas niñas. O sea, fíjese como el Ministerio de la Mujer es una institución excluyente. En cambio, lo que yo propongo, que es el Ministerio de la Familia, donde todos los miembros de la familia tendrían acceso, es una propuesta incluyente, a diferencia de lo que es, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer. ¿Tienes alguna idea de por dónde podría ir o a razón de qué viene una política que es frontalmente excluyente? Porque incluso una cosa es, que sería de hecho el mal menor, que se privilegie en ciertos aspectos a las niñas, pero que a Mende se le permita a los jovencitos, a los niños también tomar esas clases. Es correcto. Pero ni siquiera eso, es una exclución total, simplemente por ser varón. ¿Piensas que puede ser un asunto de sesgo ideológico, simplemente? Sí, de hecho yo me atrevería a decir públicamente que hay una agenda orientada a eso y tengo cómo demostrarlo. Recientemente, en el 2022, la ministra de la Mujer, la señora Mayra Jiménez, se pronunció en contra de la resolución o la disposición del Ministerio de Educación de eliminar la orden departamental 33-2019, que establecía política de género dentro de la educación. A esto se opuso la iglesia católica y evangélica y se opusieron los padres. Y el ministerio derogó eso. La ministra se pronunció en contra. ¿Qué muestra este pronunciamiento de la ministra? Que el Ministerio de la Mujer, a diferencia de lo que muchas personas creen, se está convirtiendo en una organización que sirve como instrumento para imponernos la ideología de género. ¿Y cómo yo probo esto? Tenemos un caso reciente en el caso de Argentina. ¿Cómo se llama el Ministerio de la Mujer de Argentina? Se llama Ministerio de las Mujeres de Igual, de Género y de Diversidad, entre paréntesis, comunidad LGBT. Aquí se está promoviendo lo mismo, pero este es un país más conservador y no lo han hecho tan abiertamente, pero ese es el objetivo detrás del Ministerio de la Mujer que obedece a esa agenda que nos quiere imponer esa ideología aquí en República Dominicana. El hecho de que República Dominicana sea un país, y lo es, ciertamente conservador representa un obstáculo para su desarrollo social, científico y económico. La palabra conservador genera ciertas inquietudes y desde mi punto de vista, Héctor Popa, ser conservador no es malo porque si usted quiere conservar la... ¿Cómo se dice...? Yo soy conservador, o sea... Yo me considero conservador en el sentido de conservar las tradiciones, conservar nuestra identidad, nuestra cultura. Eso es bien, eso es bueno. Mira, Chesterton decía, y esto es para los aventurados progresistas, los entusiastas progresistas, cuando veas una cerca, antes de quitarla, pregúntate por qué la pusieron ahí. El progresismo radical lo que está planteando es básicamente derribar todas las cercas que se han instaurado a través de las tradiciones, desterrando cientos de años de sabiduría que el ser humano ha adquirido a través de la práctica, a través de las experiencias vividas, bajo la premisa epistémica de que todo nuevo conocimiento, por el simple hecho de ser nuevo, tiene que ser sí o sí superior a aquel conocimiento que pretende, digamos, suplantar. Y no es así. Porque lo primero es que eso de ideas nuevas e ideas viejas es una falacia. Es correcto. Yo te voy a poner una idea nueva, novedosa, que a mucha gente le fascina. La idea de la renta universal básica, que básicamente establece o procura garantizar la dignidad a las personas. Pero esa idea, según dice Carlos Martínez Goriarán en un libro que se llama En defensa del capitalismo, él documenta que esa idea se planteó, oye, ¿cuándo, Héctor? En la antigua Grecia. Garantizarle un sueldo universal a todo el mundo. O sea, que es una idea que de novedosa no tiene absolutamente nada. Por solo citar una. Y hay un libro que se llama Abierto, que es precisamente un periplo de las ideas. Cuando tú te lees ese libro, tú descubres que no tenemos ideas nuevas. Da la impresión de que literalmente todas las ideas han existido siempre. Y lo que se da es que se dan a conocer asaltos en el tiempo. Es correcto, es correcto. Hay ideas que en su momento, en el pasado, no eran aplicables, pero en el momento actual sí. Usted acaba de hablar de la renta básica universal. ¿Por qué ha tomado fuerza ahora en este contexto? Porque tenemos ahora el desarrollo de la robótica, el desarrollo de la inteligencia artificial, entre otras cosas, y ha retomado entonces esos temas en la actualidad. Usted tiene toda razón en lo que acaba de exponer. En torno a nosotros, referente a nuestra propuesta de crear el Ministerio de la Familia, nosotros lo que buscamos es que se cree un entorno de igualdad real, porque si la sociedad ha logrado crecer, es por la dinámica entre hombres y mujeres, no la confrontación. Entonces, el Ministerio de la Mujer lo único que hace es confrontar al hombre y a la mujer. Fíjense, en los casos que han pasado recientemente, el hombre estildado por la justicia como culpable, violándose todos sus derechos a la presunción de inocencia, simplemente porque es hombre. Y se han visto muchos casos en la sociedad donde, bueno, más reciente, el cubano que condenó para totalmente lo que hizo con el AME, tres meses preso, pero la misma acción la cometió la gobernadora de agredir la autoridad y no pasa nada. Entonces, se supone que la justicia debe ser igual para todos, tanto como para hombre, para mujer. El que la hizo tiene que pagarla. Entonces, tenemos que mandar un mensaje a la sociedad en sentido general, que sea hombre o mujer, si usted hizo, tiene que pagarla. Entonces, esta conducta que se está dando con este feminismo que hay actualmente, está incluso presionando a los jueces, donde los jueces a veces toman medidas en contra de alguien del género masculino solamente por la presión social que hay de este feminismo que existe. Pero has logrado documentar si los jueces que hacen eso son jueces hombres o son jueces mujeres. La presión es tan fuerte que hasta jueces hombres están haciendo esto. Te voy a dar un ejemplo. Recientemente hubo un caso de corrupción que estallaron en los medios de comunicación donde se acusaron de robo y todo esto. Y dentro de los casos de corrupción señalados, hubieron personas del género femenino. ¿Qué pasó con las personas del género masculino? Presos. Ya tienen hasta 18 meses presos. ¿Y qué pasó con las mujeres? Prisión de inmoxiliaria en su casa. Habiendo cometido el mismo acto o el mismo delito. Entonces, ahí te puede ver cómo hay una desigualdad ante la ley por cuestiones del sexo al que se pertenece. O sea, eso no lo estoy diciendo yo. Si está documentado ahí o revisen todos los casos que Jenny Berenice le ha caído atrás con el tema de la corrupción actualmente, ¿cuántos del género femenino están presos en la cárcel o están en su casa? ¿Y cuántos del género masculino están todos guardados por prisión en las diferentes cárceles? ¿Sientes que la fiscal, quien es actualmente procuradora adjunta para casos de corrupción, sientes que ella tiene algún sesgo ideológico en ese sentido? Eso va un poco más allá de lo que ella decida, porque estas decisiones las han tomado los jueces, no ella. Ella ha puesto la denuncia, pero quien han tomado la decisión de dar esa prisión a tanto hombres como mujeres, uno en su casa y otro en las cárceles, ha sido el juez, no ha sido Jenny Berenice. Entonces, desde ese punto de vista, esa es mi respuesta en cuanto a Jenny Berenice. ¿Sientes que en República Dominicana existe una masa crítica influyente de personas que se desmarquen del marco heterosexual conservador a un punto tal de que se deba considerar que en nuestro país tenemos una problemática de discriminación en torno a todos esos grupos que aunados o sumados, pues salen totalmente del marco de la heterosexualidad? O sea, ¿tiene República Dominicana un problema social real con esas personas? No. La discriminación debe de ser, si esa discriminación como se establece, la igualdad que debe haber entre, no importa si usted es mujer o heterosexual o lo otro, todo lo demás, debe ser si ante la ley a usted le está implementando su derecho, por ejemplo, Como ser humano. Como ser humano. Si a usted le están impidiendo, por ejemplo, votar, por decirle algo, porque usted es homosexual, usted no puede votar. Es una violación a un derecho fundamental. Pero en este país, yo reto a cualquiera en este país que me diga que por su condición o su género le he negado un derecho aquí que la ley establece que todos tenemos que tenerlo, como por ejemplo, derecho al voto, derecho a la educación, derecho a la alimentación. Son derechos fundamentales. Yo reto a uno en este país que me diga que por su condición sexual o por su género, esos derechos son violentados. En este país no existe eso. No tenemos ese problema. No tenemos ese problema. Bueno, Héctor, gracias por tu participación en Impolíticamente Correcto en las plataformas de Resulta Media, el otro canal donde se cae Joe, y a ustedes, sobre todo a ustedes, por llegar hasta la parte final de esta conversación, conociendo las ideas de Héctor Popas, quien es experto en relaciones internacionales, es también candidato a diputado por la Fuerza del Pueblo. Por la Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Norte. Santo Domingo Norte. Bueno, pues, aunque ese no era el tema, pero no está de más que la gente conozca el nivel de pensamiento de las personas que están postulándose a cargos electivos. Héctor, en cualquier momento, encantados de volver a tenerte por acá. Y ustedes, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!